Ya no eres pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Pobreza, paz que me llena de alegría mi ser ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Dueño y Rey del Universo ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido Que el día cuando tú me llames Sea como voy Para mirarte a los ojos Y poderte decir Que cómo no te voy a adorar Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Señor Jesús, mi Salvador Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Ya no falta nada Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Te tengo a ti Te tengo a ti Te tengo a ti Saludos queridos hermanos Queridas hermanas en Cristo El día de hoy les dejé Un canto de comunión Un canto de adoración Que pueden utilizar Para estos momentos En la misa O en la hora santa Propiamente En algún retiro Etcétera Es un canto eucarístico Espero que les haya servido Que lo puedan utilizar Y sobre todo Que se acople A sus necesidades En la descripción del video Está la letra Los acordes No olviden suscribirse Dejar su me gusta Para seguir apoyando Al canal Nos vemos En misa Patipo de adoración No olviden suscribirse Al final del video O en la descripción No olviden suscribirse